Edith, buenos días. Trabajando en uno de los talleres municipales que es la danza, folclore. Sí, trabajando a partir de este año que volví a comenzar. Las clases comenzamos en abril, por ahí. ¿Cómo va el taller? Muy bien. Yo estoy trabajando con gente adulta, no infantil, simplemente gente adulta. ¿A partir de qué edad, más o menos? No, edad no hay. ¿14? 14, 15 años en adelante. No hay edad para la danza. ¿Qué edad se dictan? ¿La gente puede incorporarse aún ya siendo medio año? Sí, por supuesto. Sí, sí, no importa. Eso no interesa. Sí interesa el que va a rendir, por ejemplo, para recibirse de profesor. Bueno, entonces sí, ya tiene que hacer el año completo. Pero a la gente que le gusta ir para bailar, para aprender, durante todo el año. ¿Dónde estás? Estoy en el Zoom, los días martes y jueves, de 8 y media de la tercera. ¿Estoy en el Centro de Luna? En el Centro de Apoyo, sí. Bueno, como parte de las actividades de Paraguay, ¿estás programando un poco más de la tercera? Bueno, sí. Empezamos a programar el séptimo, sería el séptimo encuentro. El último fue en el 2012, el sexto. Y bueno, ahora trato de organizar para octubre el séptimo encuentro. Es de danza y canto. Bueno, recordemos, va a ser los que han sido los otros más o menos que está programando. Mirá, no sé, estamos recién iniciándolo, recién organizando. Lo único que me interesaba era por la fecha, para que no se interponga nada, nada, alguna cosa para el 8. Es sábado 8. Momentáneamente lo tenemos pensado hacer el sábado 8. Lo hago, lo hago con la personalidad. Es bueno, el encuentro de gente que haga canto y gente que danza. Exacto, canto y danza. Primero y principal van a estar invitados todos los grupos de acá, de nuestra localidad. Tanto de danza como canto. Tengo una pareja o dos que vienen de Perú. Como hacer un intercambio cultural, mostrar sus danzas, su folclore, ¿no? Y bueno, tengo de danza y canto también ya confirmados algunos. Solamente he conversado o hemos dicho que lo hacemos al encuentro y ya hay confirmados de la parte de San Luis, ballet de Río Cuarto, así también de canto de Córdoba. Así que bueno, queda organizar todo esto. Pienso que lo haré como antes. Durante el día se hacen talleres. ¿Es un edad de plazo? Claro, sí, con licenciados. La materia no, el folclore. Sí, sí. ¿Y después por la noche viene el folclore? Sí, y a la noche trataré de comenzar más temprano la muestra artística. Porque son muchos y se hace muy largo. Hasta acá es lo que recién ya te digo estamos organizándonos. ¿Fecha de tentativa? ¿Los días de octubre? Por la tercera ya es el Día de la Madre, ya viajan o no están todos los bailarines que vivían. Esa es la noche que tenemos. Porque ya me estaré pasando más información. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!